Su curiosidad llevó a este niño de 13 años a manipular un insumo químico en su vivienda. Cuando revisaba de pronto el producto, estalló. Alertados por la explosión, sus familiares fueron a auxiliarlo, pero el menor había perdido un dedo de la mano. Además, el producto químico le cayó en los ojos. Según su padre, un familiar que trabaja en una mina habría guardado el insumo químico. En la vivienda ubicada en el distrito altoandino de Yusco, provincia de Chumbivilcas. Un caramelo sacó de los ojos y después se repintó. Sí, en su mano. Por la gravedad de sus heridas, sus familiares trasladaron al menor al hospital regional del Cusco, donde se recupera.